A carreras de caballos allá por la sierra A mí me invitaron Querían que hiciera un corrido de una gran carrera Ese día jugaron todos los apostadores De varios estados ahí se juntaron Entró con las nuevecitas y está en avioneta La gente llegaba Para mirar a una yegua que del otro lado Rallan de tapada A correr con el palomo Que ya en el carril al amor esperaba Mucho tenía su estampa la mora señores Todos la admiraba También los conocedores decían que esa yegua Nadie le ganaba Y en carreras clandestinas Los grandes billetes siempre se llevaba El palomo era un caballo Ligero y bonito De aquel poblado Veinte carreras invicto Meloza el palomo Y lo comprobaron Cuando al balazo de arranque Por aquel carril Venía volando Muy parejitos salieron Pero a media tierra La mora ganaba En las cuatrocientas varas Ligero el palomo Al amor alcanzaba Y al cruzar por el cabrezco De esa gran carrera El palomo ganaba Adiós ranchito escondido En la tarahumara También me despido De ahí salieron los besos Donde me inspiraron A hacer el corrido De la mora y el palomo Caballos ligeros Que yo nunca olvido De la mora y el palomo